Se vienen los protagonistas, los artistas, el recorrido hacia la gloria, hacia el triunfo, Fortaleza Deportivo Pasto en esta fecha 10, nuestra fecha de nuestro fútbol colombiano, numeral la liga, y aquí están los encargados de llevar un buen partido en esta noche de sábado. Al suelo. ¿Quieres campo? Acá se quedan acá, háganse a la chava, listos muchachos. Esta gran racha de tres partidos, y ya con el silbato del juez centralismair Suárez, las emociones de este primer tiempo nos las trae Jefferson Piña, un narrador de película. Aquí desde el Metropolitano de Techo porque volvió el fútbol profesional colombiano a este estadio tras el Mundial Sub-20, una noche despejada, pero sí, también con mucho frío. Cuatro novedades en el once titular de Contestudesta. Y el remate que va a las manos de Martínez. En dos tiempos el arquero volcánico, y aquí se asomó Los Amis. Buen remate de Juan Pablo Díaz en esta oportunidad que contiene bastante bien. La aproximación de media distancia era Roger Murillo, perdón, que remataba de zurda con su pierna y Nabil, pero obviamente le da un espacio al goleador. De nuevo para Castillo, Castillo mete el centro, balón que se debía a Nalba, lo gana Pájaro, quiere rematar Pájaro. Tiene que recuperar el pasto con Cristian Arrieta, y Arrieta que entrega para Chávez, se soltaron los caballos de azul. Aquí va el duelo, va Morales, engancha Daniel Moreno, se venía cayendo Daniel, pero parecía que le estaba ganando. Va apareciendo Leonardo Pico, Pico que la sostiene, balón sobre banda derecha con el señor Rivera. ¡Qué enganche de Iván Anderson! Aquí va Anderson, mete el centro, Roger y el balón que va por fuera. ¡Y se salva el equipo de Pasto! ¡Y qué jugada de Iván Anderson! ¡Qué enganche, ah! ¡Qué enganche el del 26! Viene ahí por Anderson que aprovecha el duelo, donde es fuerte, en el mano a mano, en el uno contra uno. Tiene un centro divino, y ¿sabe qué me da la sensación, piña, que Murillo duda si ir con la cabeza o ir con el pie? Parece que hace un movimiento como de, quiero ir de cabeza. Defensivo de fortaleza del conjunto deportivo Pasto. Pelota quieta a favor del Pasto, va cobrando Alba el servicio al área, va el cabezazo. Lo abrayan, carabaliza, saca la pelota, Nico Rodríguez, queda rebote para el Pasto. Y el remate de Alba de larga distancia. Atajada espectacular, se puso la capa así. ¿Te imaginás dónde esa pelota hubiera entrado? Estaríamos hablando del gol de la fecha, no sé si el gol del año. Pero qué bombazo, qué bombazo el de Alba, se salva a Fortaleza. Bombazo y el atajadón de Juan Diego Castillo es espectacular. Chávez, Chávez que va moviendo la pelota con Kevin Londoño. Londoño pasa entre líneas, quirúrgico. Aquí va el Dani Moreno, el Dani habilitado, levanta la cabeza, está en el borde de la área. Moreno mete el cinto, el primer palo con pierna zurda y el balón en las manos de Castillo. Sí, sí, mire, Jeffer, esto que estamos viendo del Deportivo Pasto, hasta cierto punto, hace de las veces de 10 Kevin Londoño y ataca al espacio Daniel Moreno. Pero aquí también se ve la falta y lo que adolece el Deportivo Pasto cuando un hombre que arrancó siendo titular, pero que ha perdido su puesto después de esta, Nico. Va el equipo de Fortaleza, aquí va Roger, cayó Roger. Y el central dice... Queda Mafla, Cristian Arrieta con la pelota, va enganchando, pasa de largo Díaz, no puede. Qué buena bola para que vaya Moreno. Le marcó el pase Castaño, pero prefiere hacer la diagonal Moreno, saca el remate por encima. Y creo que era para tocar la pelota Castaño, le marcó el pase tranquilamente. Noticias de lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde por Winsport. ¡Qué buena jugada el Deportivo Pasto, sobre todo en salida, como a un toque, fue liberando la presión y las marcas del conjunto de Fortaleza. Y después... Ahora lo quiere pausar, pausa. Bueno, y ahora el partido se le estuvo. ¿Qué pasa en planta baja con el Pasto después de la pausa? Con Fortaleza, mi querido Sergio Briceño. Lo iban a desgastar constantemente, tenía que tener mucha movilidad, jugar más de frente, no tanto de poste, y eso obviamente hizo que también... Centro de la cancha con Nico Rodríguez. El Nico entrega otra vez para que vaya avanzando Navarro. Va Navarro con la pelota. Navarro que piensa, administra el balón, conecta con Díaz, la busca Navarro, Navarro, Navarro. El remate que se debía en un hombre del Pasto, para ser precisos, en Cuenú, y se va al tiro de esquina a favor de Fortaleza. ¡Qué pecho le coja Córdoba! Tiene el servicio ahora Ronaldo Pájaro. Pájaro que descarga, sobre banda derecha. Ahora para Rivera. Rivera que va al ataque, se lanzó al ataque, el saguero central, tiene rapidez. Rivera en centro, el arquero Martínez en dos tiempos se alcanzó a tocarlo. Alcanzó a lastimarlo ahí en la cabeza el jugador Sebastián Navarro. ¡Se salva el equipo volcánico! Mucho más fútbol. Después del último partido de la jornada. Ya hemos visto dos incursiones de los dos centrales de Fortaleza, cabalgando desde prácticamente su campo hasta área rival. En primera instancia Alejandro Morales, que no tuvo tanta trascendencia en esta. Daniel Rivera, ataca, rompe espacio y va generando peligro. Diego, obviamente un hombre de experiencia, jugado, chivo, porque quiere sacar también al talentoso de Fortaleza. Ya estamos en el 35 de la primera parte. Avanza Castillo, va el equipo de los Amis, pelota, se le van de izquierda. Líguez de Navarro mete el centro, Córdoba y el arquero Martínez. Llegó Martínez y apareció el Santi Córdoba. Y era conectado. Lo hizo, pero con una mejor ubicación y se lo acaba de morfar el tío Forta. Sí, gran jugada de Juan Camilo Castillo, que rompe, va de afuera hacia adentro y ahí en ese slalom individual va encontrando espacios, va acumulando gente. Dos muy buenas intervenciones y precisamente son dos minutos los que se van a adicionar en esta primera parte. Yo le cuento después de esto. Ojo, va el Pasto, permítame. Víctor Mejía saca el remate y bien Castillo, bien Castillo achicando. Va Cristian Arrieta, viene el centro, pelota a área, Moreno y el cabezazo desviado. La tubo, la fuerza, Tricolón. Y aquí se pierde la posibilidad el esquíntico Gustavo Florentín. Mire, aquí está, clarito. La presión del Deportivo Pasto tiene jugadores frescos, rapiditos para hacer esto. La equivocación de Leo Pico, que intenta jugar con Morales, pero no alcanza. Remata Mejía y el achique rapidísimo de piernas, Juan Diego Castillo. Que aquí, cuando ve que su compañero puede cometer el error, intuye, lo huele e enseguida rápido sale a apretar el remate de Víctor Mejía y logra contener lo que podía ser fácilmente el primer gol del compromiso. Bien por el arquero que, si le sumamos dos a Diego Martínez, también hay que sumarle dos a Juan Diego Castillo, también muy buenas. Las dos atajadas, me voy a quedar con Juan Diego Castillo. Totalmente de acuerdo. La figura entonces de esta primera parte, el arquero Juan Diego Castillo de Fortaleza, termina el primer tiempo en techo. Las emociones del segundo tiempo en la narración de Jefferson Piña, un narrador de película, Fortaleza Deportivo Pasto. Sí señor, pero vean, los últimos tres partidos entre Fortaleza y Deportivo Pasto, ha habido gol, solo uno. En los tres encuentros, ojo. Aquí le pega a Nico Rodríguez, el arquero Martínez, tuvo que exigirse muy poco y se va a la contra, otra vez para que aparezca el equipo volcánico. Va Moreno, lo espera Londoño, Moreno. El toque se le va a la izquierda, va al centro de Castillo y Kevin Londoño se lanza. Una paloma y el balón por fuera y se pierde la posibilidad del equipo volcánico. ¿Qué marcó el asistente fuera de lugar? Sí, pero a ver, pareciera que está marcando algo antes. Si ves que ven atajada ahí Diego Martínez, y acá una de las virtudes que tiene Martínez, ese juego con los pies, parecía adelantado, ¿no? Ahí, o por lo menos en una línea diferente, Daniel Moreno. Cuando vemos acá, la buena acción individual de Daniel Moreno, después habilita en esta oportunidad al futbolista Mauricio Castaño, que tira al centro y llega exigido Kevin Londoño y por eso no logra darle. La banda largo, acá lo vemos con Israel Alba, pero lo hemos visto en Medellín con Leiser Chaverra y otros equipos que le han apostado también a esto como un arma ofensiva. Cuando vemos el remate de Nico Rodríguez, que bien contiene, se le movía, le viboreaba el esférico a Diego Martínez, pero viene en dos tiempos. Saque de banda que va haciendo Alba, la pelota al área, alcanza, huya, meter la cabeza y el remate de Moreno. De media volea el Dani Moreno. Increíble el pase gol, increíble el pase gol. Saque de banda de Alba y el pase gol del contrario. Y le pegó muy mal, terrible, le pegó Moreno. Sí, Piña, esta acción ya la hemos visto reiterada en diferentes equipos. Martínez que la va cambiando, se la van de izquierda con Cristian Mafla. Mafla que lanza al servicio. Arriba la parte ofensiva. La busca ahora el argentino Diego Chávez. Buena bola. Aquí va Moreno. Será el primero Moreno y el primer palo Castillo. Castillo, Juan Diego Castillo. Y aparece otra vez el guardaventa local. El segundo tiempo para el Deportivo Pasto y las tres con Daniel Moreno como protagonista o actor de reparto. En las dos últimas como protagonista. Acá, buen movimiento, buen desmarque de ruptura a la espalda de Daniel Rivera. No logra llegar y cerrar Alejandro Morales y remate. Deportivo Pasto, desde atrás Cristian Mafla, toca la pelota con Diego Chávez de primera. El pase largo, se puede delir el primero. Aquí va Moreno, en cara al arquero, en cara a Pico. Entra acá para Chávez y la saca de la raya. La saca de la raya Morales. Apareciendo con arquero Morales. Se salva el Pórtico de los Amis. La más clara del partido. De la mano Deportivo Pasto. Vamos a ver si continúa Moreno porque se veía agotado, Nico. Sí, Jefer. Sin embargo, ya se acerca al cuerpo técnico. Sin embargo, Daniel Moreno le dice que no a un posible cambio. Le avisa al cuerpo técnico para que no piensen en sacarlo. Y respecto a lo que decía Sergio, no es casualidad también que Daniel Moreno sea el goleador de la liga. Junto con Michael Barrios, de Once Caldas, con cinco anotaciones. Puesto que también es el jugador en la liga. Uno de los jugadores en la liga con más remates realizados. Es tercero con 24 en los ocho partidos antes de este que ha disputado Deportivo Pasto. Tremendo. Clara esta acción. El Rivera sale a quebrar lejísimos y le gana la espalda esa a Leonardo Pico, quien está cubriendo la posición del defensor. Aquí la busca otra vez. Aquí va Moreno. Moreno que está dando todo, Moreno. Sí. Va a ingresar entonces Yesid Díaz. En el conjunto de Fortaleza va al Pasto buscando el primero del compromiso. Lo tiene Cristian Arrieta, le quedó a Castaño. Aquí va Castaño, espera el centro de Londoño. El centro y otra vez Castillo. Otra vez Castillo. Otra vez haciendo méritos para ser la figura en el segundo tiempo. Vive nuestro fútbol con la polla en nuestra liga. Pronostica gratis y participa por más de 100 millones en premios. Regístrate ya. Autoriza con juegos. El pase por lo menos para irse en ventaja en este segundo tiempo. Viene la respuesta de Fortaleza. Engancha Padilla. Abre para Navarro. Navarro que entrega para Padilla. Ese era el primero. Padilla. Como Dar y la mandó por fuera. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. De nuevo Fortaleza se acercó. Impulsivos. Lunes a viernes. A las 12 y 30 de la tarde. Por Winsports. Gran jugada de Fortaleza. Recuperación. Aprovecha Kevin Padilla. Que abre por el costado izquierdo con Sebastián Navarro. Que aguanta. Y vuelve a dársela al extremo número 8 de Fortaleza. Y acá con su pierna y Navi. Resuelve con borde interno. No le alcanza a dar la... Tenemos en esta acción. Nico. Viene Nico Rodríguez. Acerca a Navarro. Levanta el brazo derecho. El centro que va. Va al cabezazo por fuera. Alcanza a conectarla. Hay en Palacio. Si no pasa nada en esta jugada. Si. Piña. Mire. Una más. Aproximación para Fortaleza. El balón por parte de los Amis. Arriba el servicio. Salida por banda de rencha. Se va en diagonal. Tocan por el medio para Sebastián Navarro. Y Navarro que la va ubicando. Ahora para Castillo. Va Juan Camilo Castillo. Juan Camilo hace la pausa. La diagonal. Buena bola con Navarro. Navarro en el área. Entrega atrás para Nico Rodríguez. Le pega a Nico. Le pegó muy mal Nico. Nico no ha tenido hoy la fortuna de meter la pelota. Avanza con el balón. Lo tiene ahora. Se elevando a derecha Israel Alba. Alba que toca por la mitad de la cancha. Juegan en corto con Chávez. Chávez Londoño. Charrupil. Remate por fuera. Y se cobra de portería a favor del equipo de los Amis. Y voy con Briseño y Villamista. Compañeros. Figura de la cancha. La respuesta. Minutos finales en techo. Aquí va Rivera. Paso de largo Rivera. Y señoras y señores. El central. Lismail Suárez del Bolívar. Dice que Fortaleza cero. Pasco cero. Ha terminado en techo. Chávez Londoño. ¡Vamos! ¡Vamos!